Tuvieron una asamblea para plantear problemáticas comunes. El sector busca resolver algunos aspectos que hacen a la actividad, sector que según señalan además está en crisis. Los transportistas escolares están preocupados por la próxima implementación en la extensión horaria en el nivel primario del sector público, que se dará en septiembre, ya que casi todos los establecimientos que quedan por sumarse a esta medida son los de la capital. Guillermo Totongi asegura que perderán servicios. Además anunciaron un aumento de la tarifa que estará vigente desde el primero de agosto. Bueno, lo principal es el tema de la extensión horaria, que digamos aquí en la capital todavía están sin resolverse, y eso nos tiene preocupados porque no sabemos cómo van a aplicar cada escuela esta metodología. Lo que necesitamos nosotros es algún tipo de información al respecto como para ver cómo acomodamos los horarios, ¿no? Sabiendo de que en algún momento va a haber superposición de horarios entre salida y entrada, y como te explicaba la vez pasada, eso va a traer un perjuicio para nosotros porque va a haber un recorrido que nosotros no vamos a poder cumplir. ¿En cuanto a la tarifa, ¿tienen pensado hacer un aumento, un incremento debido a la situación económica? Bueno, eso ya lo hemos resuelto ayer y a partir del primero de agosto va a haber un incremento que es prácticamente mínimo en relación a cómo están aumentando las cosas, ¿no? Nosotros hemos arrancado en el mes, hemos fijado la tarifa en el mes de febrero para marzo en 8.500 pesos, y el ajuste va a ser ahora un valor de 10.000 pesos por el transporte completo, que es un 12% más o menos. No llega ni siquiera a la quinta parte de la inflación que estamos teniendo. Por otro lado, Guillermo Totongi, referente de la Asociación de Transportistas Escolares, señaló que solicitaron formalmente una reunión con la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante. Pedirán ante los ediles que se aplique una prórroga en el vencimiento de los modelos de las unidades para que puedan seguir operando con 15 años de antigüedad. Solicitar a la Comisión de Transporte del Consejo que por un tiempo prudencial se nos estire el plazo de utilización de las unidades a 15 años de antigüedad, como está aplicando la dirección de transporte de la provincia también. Eso nos facilitaría a nosotros ahora poder seguir trabajando con las unidades que están actualmente en calle, sin necesidad de tener que reponer, ya que la reposición hoy en día, primero que no hay vehículo, y segundo que los valores que se están hablando son astronómicos, y la posibilidad de hacer un recambio en estos momentos imposible. ¿Cuándo estarían presentando esta nota en el Consejo? Bueno, tenemos previsto para la semana que viene, hemos solicitado una reunión con la Comisión de Transporte, estamos esperando a ver cuándo nos puedan recibir, y plantearle allí la necesidad de hacer esa modificación con respecto a la antigüedad. ¿Actualmente vence a los 10 años? Actualmente a los 10 años, como establece la ley 24.449.